Buen día a toda la gente, a la gente de Salto y de toda la zona. Una vez más venimos a hacer una promoción, promoción de viviendas, viviendas industrializadas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones para que la gente pueda por fin tener su sueño, su casa propia y pueda empezar a construir lo suyo. Bueno, contanos, ¿es accesible? Me imagino que si ustedes están acá la posibilidad está dada. Sí, sí, la verdad que las casas son muy accesibles, pueden hacerse de contado, pueden hacerse financiados, contados diferidos, la gente puede hacer una entrega y ir pagando de a poco hasta llegar a lo que sea el anticipo. Hay muchas formas de hacerlo, lo bueno que tiene esto acá es que se construye muy rápido, el sistema es un sistema mixto que viene con ladrillos por fuera, con placas de yeso por dentro. La promoción que estamos trayendo a Salto y a toda la zona, las casas vienen un poquito más completas, vienen con el piso cerámico, con el juego de baños, cielo raso en placas de yeso, aberturas de aluminio, ladrillos pegados por fuera y placas de yeso por dentro y lo bueno que tiene es que son cuotas fijas en pesos en la parte de financiado hoy en día. ¿Cuotas fijas? Eso es bueno, las cuotas son fijas, pesos, las cuotas varían entre los 3.700, 4.000 y 4.100 pesos, depende del modelo y depende de qué quiera construir cada cliente, hay de todos los gustos y de todos los precios. Bueno, y contárnosnos una cosa, decías de uno, dos, tres dormitorios y cómo es la parte de arquitectura, ¿no? Ya viene fijo, yo por ahí quiero un dormitorio más grande, otro más chico, ¿se puede? Sí, nosotros tenemos los diseños predeterminados ya, pero bueno, si el cliente quiere modificar, cambiar lo que sean gustos personales, si quiere cambiar las aberturas más grandes o algún techo de color, o si el cliente tiene su plano mismo que nosotros podemos construir, se lo podemos presupuestar, eso no es ningún tipo de problema. Lo bueno que tiene esta construcción es que la casa te va a quedar a tu gusto personal y como vos quieras la casa. Bueno, me parece que lo importante es venir acá al Hotel Cloud. Sí, vamos a estar hoy todo el día en horario corrido hasta las 8 de la noche atendiendo, que la gente se acerque, nos puede llamar o mandar un WhatsApp al 0342-154-677, o venir directamente aquí al hotel que estamos con Ariel atendiendo. Vamos a estar hasta las 8 de la noche hoy y mañana también en horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, te agradecemos muchísimo, invitamos a todos a acercarse, a mandar el WhatsApp y tener la posibilidad de la casa propia. Gracias a ustedes por la oportunidad de brindarle a la gente este servicio y esperamos a todo el mundo que venga a consultar y que venga a ver lo que quiera construir. ¡Gracias!